¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, vamos a empezar el programa de hoy situándonos en Argentina, porque realmente la situación conflictiva que se vive por parte de los movimientos populares, desde el momento sindical, con el gobierno de Mauricio Macri, es cada vez más grave. Esta semana comenzó con la continuidad de un conflicto como el de los maestros y maestras, que desembocó precisamente cuando comenzaban las clases en los colegios de Argentina, desembocó en un paro general, una huelga de 48 horas, que para la provincia de Buenos Aires ya lleva 4 días, las clases no han comenzado, y hubo una manifestación multitudinaria en las calles de Buenos Aires de 70.000 maestros y maestras. Esto es realmente un hecho muy, muy importante, porque los maestros han decidido salir a la calle, reclamar la apertura de paritarias de negociaciones de sus salarios, salarios que no les alcanzan para absolutamente nada, y que están reclamando desde hace bastante, prácticamente en enero comenzaron a anunciar los maestros y maestras de que no iban a comenzar las clases, y el gobierno tanto de la ciudad de Buenos Aires como del país no han hecho absolutamente nada y se burlan, se burlan de los maestros. Allí hubo insistentes pedidos, porque había un dirigente de la CGT, del triunvirato de la CGT, el señor Acuña, que fue interpelado por los manifestantes con el grito de paro general, paro general. Al día siguiente hubo una movilización realmente increíble, impresionante, se calcula más o menos en 500.000 trabajadores, trabajadoras, trabajadores de la economía popular, trabajadores sindicalizados que salieron a la calle, convocados por la CGT y también por la central de trabajadores de la economía popular, y por una importante cantidad de movimientos populares y sociales. Allí el pedido era mucho más duro todavía, paritarias para todos, paritarias sin techo, o sea discusiones salariales sin techo para de alguna manera interpelar a esta inflación que ha ido creciendo por parte del programa económico que el presidente Macri está llevando adelante, un programa económico subordinado a los intereses del Fondo Monetario y del Banco Mundial, un programa económico que está atado claramente a la política norteamericana del continente, y que los trabajadores están discutiendo y disputando en la calle. Pero también hubo otro hecho importantísimo en esa gran movilización, es que el triunvirato de la CGT que venía negociando con el gobierno, que venía negociando a la baja con el gobierno y que había sido advertido por el propio gobierno de Macri de que ni se les ocurriera plantear una fecha para un paro general, cumplieron, tanto Acuña como Héctor Daer en sus discursos no le pusieron fecha al paro, y desde abajo, desde las bases, desde los cientos de miles que estaban movilizados, se le empezó a gritar, a insultar a los dirigentes y a pedir la fecha del paro ya. Esto provocó serios incidentes, incidentes que no pasaron a las mayores porque los dirigentes sindicales tuvieron que huir del palco y fue ocupado por las bases, por gente con carteles, con banderas que gritaban se va a acabar la burocracia sindical, como las mejores épocas de los años 70, y un grito que ha recorrido siempre la lucha de los de abajo con los de arriba en los sindicatos. Esto fue realmente impactante, los sindicalistas se tuvieron que ir a la purada en sus coches, sus guardaespaldas fueron sobrepasados, y esto marca, marca un clima, marca un clima que es, no se pacta con el gobierno porque de lo contrario te castiga la base, te castiga la base de los propios sindicatos. Esto junto con la gran movilización protagonizada por la Central de Trabajadores de Economía Popular, por la CETEP, que movió realmente decenas de miles de militantes, una columna que salía desde Constitución y que llegó prácticamente hasta el obelisco, muy muy nutrida por organizaciones de abajo, por gente de los barrios, por sindicatos de base. Bueno, junto con la corriente federal, sindical, que también salió a protestar contra la diligencia burocrática y exigir el paro, todo esto está dando un clima, un clima que realmente podemos verlo y escucharlo, la de la dirigente de la CETERA, la Secretaria General de la CETERA, el día lunes. ¡Gracias! Compañeras, compañeros, la verdad que emociona esta marcha, emociona este parazo nacional que hemos garantizado los cinco gremios nacionales de norte al sur del país. ¡No nos arrodillamos! ¡No les tenemos miedo! ¡Aguantamos cualquier archivo! ¡Porque tenemos memoria! ¡Porque tenemos dignidad! ¡Porque acá con nosotros marcha Estela Maldonado! ¡Marcha Mari Sánchez! ¡Marcha Germán Andara! ¡Marcha Bustín Toto! ¡Marcha Alfredo Bravo! ¡Marcha Misabro Maulina y Requena! ¡Y también acá y en el CETERA, destacamos Fuentealba, diciendo memoria, diciendo justicia! ¡Nadie nos regaló nada esta ley de paritaria, la ley nacional de educación! ¡Cada una de las conquistas de los maestros y profesores son parte de la lucha histórica de nuestra organización a la que le costó muertos, asesinados, compañeros presos! ¡Y nuestro compañero, Carlos Fuentealba, que este 4 de abril nos va a encontrar marchando nuevamente con ustedes! ¡Esta unidad de los cinco gremios nacionales que somos parte de la paritaria! ¡Esta unidad que estamos construyendo con los pibes, con los estudiantes, con nuestros alumnos, con los compañeros universitarios! ¡Tiene que ver no solamente con un porcentaje! ¡Tiene que ver claramente con que el gobierno nacional de Mauricio Macri ¡Quiere hacernos retroceder 30 años, compañeros y compañeras! ¡Quieren que no tengamos derechos! ¡Quieren que no tengamos paritarias! ¡Pero quieren también cargarse a la escuela pública! ¡Quieren también que nuestros pibes no terminen la secundaria ni la universidad! ¡No estamos discutiendo solamente un porcentaje! ¡Estamos discutiendo un modelo de país! ¡Eso está en disputa! ¡Demostramos que es posible marchar en unidad! ¡Demostramos que codo a codo hemos peleado en la paritaria! ¡Demostramos que vamos a seguir juntos construyendo la más amplia unidad! ¡Nosotros estamos convencidos, compañeros y compañeras, que hay un solo camino! ¡El único camino es la lucha! ¡Hay que seguir la lucha! ¡Tenemos que fortalecerla! ¡Como decían los compañeros de UDA, de Salud, de CEA y de AMER! ¡Tenemos que profundizarla! ¡Lo dijimos al fin de año! ¡Si así terminan las clases, así no comienzan! ¡Si no hay paritaria, hay paro nacional! ¡Si no hay paritaria, hay marcha nacional educativa! ¡Si no hay paritaria, vamos a llenar las plazas de todo el país! ¡Y vamos a llenar la plaza de mayo! ¡Fuerza, compañeros! ¡Fuerza y organización a seguir peleando! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias a ustedes!